¿Quién tal aquí? Y da un chance para reflexionar un poco y recordar 25 años con Abel, 25 años con Ashley, con Pablo, Lorenzo, con Daniel también. Falta Andy, ¿verdad? ¿Dónde está Andy? Le mandamos un saludo a Andy que está por ahí. Para mí Perú significa muchas cosas, pero siempre, siempre les recuerdo, siempre les tengo presente. Nueva generación, gracias a todo el público que durante estos años ha estado con nosotros. Y gracias realmente, los quiero, de verdad. Gracias, gracias, gracias. ¿Seguimos recordando? Sí. ¿Seguimos? Sí. Ok. ¿Qué qué? ¿Qué cante qué? Déjame ser. Gracias, gracias. ¿Cuál? Búscame. Búscame. ¿Qué? Te voy a hacer. Que voy a hacer, que voy a hacer O sea, se fueron lejos La primera canción O sea que si saben eso, se acuerdan de Si te acercas mucho Me como nervioso Hasta que me mires Y me vuelvo loco Hay una luz encendida Por donde caminas Y tú que ven y te fijas ¡Ea! Se sabe en el baile y todo ¿Cómo pueden recordar eso? ¿Cuál se me está olvidando? ¡Búscame! 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 Déjame ser Después que se mirarás el cielo y la luna Y contar las estrellas Y contar las estrellas Una por una ¡Que se oiga! ¡Vamos! ¡Que enrojar tu pie Con la mira Y probar tu miel ¡Que se se fría! Y el coro como decía Déjame ser El que cuida tus sueños ¡Todo para la toda ¡Dodo para el día! ¡Emovido! El que ocupa el momento ¿Cómo se acuerdan? En tu recuerdo Excelente, que mucho se acuerdan ustedes del tema ¿Se me olvidó algo? ¡Búscame! Está bien Ahora les pregunto ¿Dónde está tu amor? ¡Búscame! 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 Sólo me entero Y aún me pregunto cómo ha sido Cómo me deja Y me volvien a hacer tu olvido Agua Me evocas Mis ojos tristes y mi cara Lluvia Que es tanto de amor Hoy se derraman por mi alma Tu amor, tu amor Pero tu amor, tu amor De nada puedo hacer si ya te has ido conmigo Tu amor, tu amor Tu amor, tu amor Te siento yo Es bonito soñar, tu cantina y serena Y no me alcanza a parar, no hay tu amor Oh, 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 oh Tu amor, tu amor 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 Hoy se derraman por mi alma Tu amor, tu amor Tu amor, tu amor Suena La más sencilla me han sido bollente ¡Gracias, Sima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!